Aunque no es fácil, al menos 200 organilleros de la Ciudad de México se mantienen vigentes y conservan la tradición de tocar su instrumento por las calles de la Ciudad de México. Esta actividad, que se realiza desde principios del siglo XX sobre las estrechas calles del centro histórico con organillos importados de Alemania, se ha convertido en una profesión reconocida por los ciudadanos, pero no así por sus autoridades. Por lo anterior, el Gremio de los Organilleros de la Ciudad de México se manifestó de manera pacífica afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para pedir que su arte sea considerado patrimonio cultural del Distrito Federal y con esto impulsar la supervivencia de su trabajo. Nosotros estamos organizados con registro, con estatus de trabajo. Lo que nos ha ayudado aquí a la Asamblea de Representantes se va a meter una iniciativa en donde nos estamos pidiendo que se nos nombre o que se nos catalogue como parte de la Servo Cultural de la Ciudad de México. Es un poquito difícil por la situación que vivimos, digo todos en el país, por la situación de nuestros organillos, como no hay refacciones, son piezas antiguas, a veces las tenemos que hacer a mano. Hemos tenido penosamente ocupados organillos, unos organillos que ya no sirvan para recuperar otros. Son propiedades particulares de los mismos compañeros, que bueno, hay quien tiene uno, hay quien tiene dos y así. Ataviados con su clásico pantalón, camisola y gorra color beige y soportando el intenso calor en la calle, los organilleros recibieron la promesa de ser atendidos por la diputada local por el Partido del Trabajo, Miriam Saldaña. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.